Elimíname, bórrame, bloqueame, pero siempre que escuches Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore Te vas a acordar de mi Ahora, suéltala, súbele papá Que llore, que llore, que llore Que llore, que llore, que llore Dale copita Josh, dale copita Josh Los pequeños arco iris La chica transversión y la famosa Mari Dale bonito Ahora sí, ahí lo va todo Mira que bonito Dale Y dice Yo te quiero mi unidad, Claudia eres mi amor Suéltala La última presentación de Maironi Grupo en la pastilla La última presentación de Maironi Claudia eres mi amor Disco móvil en Oscar Invitan maldito a los peintipos de la tránsula Ahí no vas Auténticos del sabor Ya ven los cotizantes niños rayando el arde Para el sonico y su amor la hermosa nana Suéltala papá Que yo te quiero mi unidad, que yo te quiero decir Solo vivo para ti Que yo te quiero mi unidad, que yo te quiero decir Que llore, que llore, que llore, que llore Súbele papá Ahora Ahí viene Dale con su hermana Dale copita Josh ¿Cómo se llama? Mariana Yo te quiero Suéltala papá Te quiero, te adoro Eres mi mucho amor Mariana Yo te adoro Yo te adoro Te quiero, te adoro Organizaciones de chamanlocos, niños seis, seis Piquetes, looky, pequeños, cotizos Pache, cariño Traorito, tamo, leches y el gato Para el biqui Es todo mi amor Interairibnos Y a mañana chicas, seducción Los loquitos, la huelga, chiquimé Ojos azú Son como Para el cachorro y su pequeño mate Yo te quiero, te adoro Te quiero, te adoro Eres mi dulce Todos los crudos lanos Pequeños sin fin Y a todos los crudos lanos San Dieguito de los papis ¿De dónde los he olvidado? Suéltala papá Te veneces un micrófono de oro Y una corona Mejor una victoria Por tener esa voz a perrona Organización Niños Revolucionarios Para el borro Marcito dulce Sé que estás confundida Lo sé mi amor Mira qué bonito La van a riar Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Súbele papá Dale bonito Peter La Crespa Raúl Raúlito Ya más locos Soy mi siempre Sangre nueva Todas las patinas locas Vallejo Y las niñas Como quieres que te olvide Negrita Si has sido mía Dale mi negrita Mándame un segundo Para la fuerza Y mañana Los chanos rojos Niños del futuro Y el nexe Si has sido mía Negrita Salido famoso El disco Y la nazca La patiosa Catipa Podría dar silencio Toda la Familia teléfono Pequeños arcoiris Concha locos Chicos Y el maestro Suéltala Si el primero En tu vida Negrita Yo fui el primer Toda la organización Me daño Los pequeños Candela Si el primero La pata de la Crespa La Toso Forever El niño Chaca en el watch En la net Sangre nueva Toda tu inocencia Negrita Se fue contigo Dale rey Toda tu inocencia Al negrí Para Nelson Mickey Somos Chico y Llemañera Pequeños Llemañera Nunca me olvides Negrita Porque te quiero Que te quiero Los borros locos Y el barra Nunca me olvides Al negrí El famoso Kevin y su barra Pequeños arcoiris Testigo negrita De mis amores La fiesta Testigo negrí Momento de cantar El amor No Suéltala Que llore 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 Tenemos dos motivos Para amarnos Tienes un pasado Como yo Los dos Hemos sufrido Ahí está para el último Saludos para Gerardo Y Víctor Toda la gente Esa milla victoria Organización en Esquip Conga Puro San Aguilar Para Irvin Yael y Canciel Picón Y Bichomaco el Toñero Pequeños arcoiris Miki, Somor, Chico y Llemañera Próximamente se van a ganar Cerrar nuestros pasados Es fácil pues ahora Los dueños de Esquip Conga Súbele papá Que importa que la gente Nos critique Suéltala Que importa que se burlen De los dos Fuerza ya Mayer No importa Si quieran Hacernos dar No importa Porque ahora Son Gracias John Escoria Alex Peter El perronito Ya perronito AMK 184 Moñeca es Pablo Luis Fuerza ya Mayer De los dos Suéltala papá No importa Si quieran Hacernos daño Dice No importa Porque ahora Somos dos Hacernos daño Ayeres Si yo le encantaría La voz Súbele papá Si pudiera encontrar las palabras Para poder decir lo que siento yo El amor de Tropicolombia Gritaría que te amo Si pudiera encontrar Todas las palabras de antaño Chidos Chidos Y decir A mí Si pude Para mí Desde que contigo he descubierto el amor Los escucho Si pudiera Gritaría que te amo Que te has vuelto una obsesión Y que se ¿Por aquí venís a Maraño? Me quince un cerco Y besen Todos los hermanos de antaño Unicos y originales Los reyes La energía Los niños Me he pedido la razón M.K. 184 Y con tu caricias Que estoy loco Por tu amor Gritaría Ahora Que te amo Si pudiera encontrar las palabras Para poder decir lo que siento yo Si pudiera expresar mis sentimientos Gritaría que te amo Si pudiera encontrar Anita y su amor En el bar Burros Locos Es todo para Internacionales M.K. 184 Para revelar Que yo he descubierto el amor Si pudiera encontrar Cуй werel Gritaría que te amo Que te has vuelto una obsesión Y que siempre estás presente Y puedes ver Y por aquí venís a Maraño Que siempre te he perdido la razón Que imagina, caricias, por tu amor Grita, que te amo, que yo muero Lo mismo llevo, una ilusión Gritaría, que te amo Que hermoso, que bonito, que aplauso